¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Data Live cuarta temporada. Gente, mi versión del capítulo dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos, ver una versión de esta reacción con anime puesto a la cual está disponible para miembros del canal, pueden unirse si lo desean a través del botón azul que dice unirse bajo esta reacción, eligiendo el tier reacciones con anime. Un pequeño agradecimiento a los actuales miembros del canal por hacer posibles estas reacciones. Gracias a Alan González, Israel Yanez, Ungil Cualquiera, Leandro Calapeña, Miguel Tapia y Fede Martínez. En fin, gente, veamos cómo continuamos. Se nos viene Kurumi. No es algo que hubiera esperado, si bien hace rato que quería saber de ella porque desde el comienzo de esta temporada, que a lo mucho la vimos en un pequeño flash y fue como que Oh, ok, bueno, no solo al comienzo de temporada, ¿no? Después la fue a visitar a Nia, pero sinceramente sigue sin ser mucho tiempo en pantalla. A todo esto, sigo sin verme los Data Bullet. Si alguno lo desea, puedo llegar a hacerlo más temprano que tarde, pero me gustaría saber desde la opinión de lectores qué tan buena adaptación son. En fin, sin mucha más pausa, estamos comenzando. En 3, 2, 1 y play. Oh, es un traclásico. Porque ahora específicamente nos busca, ¿no? Más reservada que en el pasado. Bueno, sí. Sí, definitivamente podría ser, ¿no? Sí. Deja de ser peligroso igualmente. Bueno. Veamos qué sale de esto. Sinceramente, o sea, lo más peligroso de Kurumi es lo poco que sabemos de el porqué de lo que está buscando lograr y qué medidas tan drásticas está dispuesta a tomar. Y más allá de lo que está buscando lograr, ¿por qué es ese su objetivo? Solo puedo asumir que algo en el pasado, cuando ella posiblemente como previamente humana se convirtió, básicamente, de la misma forma que vimos que Mokuro y Kurumi probablemente terminaron así, capaz que algo sucedió que onda haya encendido esta sed de venganza a por el espíritu original. ¿Qué sé yo? Pero de allá que esté dispuesta a tomar medidas tan drásticas, ¿no? Si bien se ha vuelto un toque más reservada desde que la empezamos a conocer, cuando menos a con nuestros protas, ¿no? Estaría bueno, pero bueno. Ah, no te creo en lo más mínimo. Ah, no te creo en lo más mínimo. Seguramente va a ser algún toque irracional, ¿no? ¿Por qué ese número te llama la atención ahora mismo? ¿A qué llamás punto débil? Hay muchas posibles aperturas. Onda, sí. Si le haces suficiente daño a Shido, estoy seguro que todas van a reaccionar mal. Desde ese punto de vista, sí es el punto débil y clave. Oh. Oh. ¿Interesante? ¿Cómo funciona esto realmente? ¿Tenemos personal ilimitado en otras palabras? Ok, eso es un toque apresurado. No. Aunque tampoco está bueno dejarlo solo. Oye. No. Oye. Sí, ¿no? Oh, Dios mío. ¿Si vos decís? Me gusta el término que utilizo. Estamos haciendo un toque muy directos. ¿What? ¿Será que Kurumi reaccionó porque se los veía venir? Oh, ¿hola? ¿Nos lo veíamos venir o siempre está en guardia mana? ¿Interferencia? ¿Realmente nos lo veíamos venir? ¿No? Oh, bueno. Cierto que tenemos a ellas. ¿Qué tan fuertes son individualmente? Grabando. ¿Dónde pusiste el cable de la batería? Me lo cambiaba de lugar y no me avisás. Oh. ¿Ya vamos a ayudar? Bueno, clones versus clones. Mirá quién habla, ¿no? No es el momento, mana. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Qué es lo que pasó realmente? Mientras tanto está todo el desmadre de fondo. ¿Pero? No tendríamos, pero no tendría sentido. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿De qué forma hacerla apagada? ¿De qué forma hacerla apagada? Estamos en la misma posición que antes. ¿Para qué vinimos a hablar siquiera aquí? Bueno, sí. Si vamos desde el punto de vista lógico. ¿Pero cómo funcionaría eso? ¿Pero cómo funcionaría eso? Pero no es justo, Kurumi. Jiro tendría que hacer, no sé, que te enamores de él millones de veces porque, bueno, ya sabemos. Suena a la trama de un harem random. Ya habiéndolo intentado previamente está difícil la situación. ¿Por qué está dispuesta a hacer las cosas a nuestra forma? Bueno, sí, sí. No dejaste. Estaban ocupados con algo más. No me chabulles a mí. ¿Por qué no se lo van a decir? No estaba esperando nada violento, ni lo quería, pero no deja de ser un toque anticlimático y ahora malinterpretable. Y caían... Oh, Dios mío, lo está haciendo más malinterpretable todavía. Todavía hay ropa. Tenemos excusas. ¡Excusas! ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno! Cierto Y Si, tiene forma de hacerlo Eso nunca se los dijo Pero ni A debería saber Hmm Ok Tiene sentido verlo de esa forma Oh, haberlo dicho antes Eso tendría Grandes consecuencias De más de una forma Uno solo puede teorizar realmente A esta altura ¿Por qué? ¿Por qué no le contamos a Gido Y al resto de los espíritus Que recibimos un ataque Es información importante Oh Ok Bueno Ahora Gracias Ok, ok Esa es una buena pregunta Oh 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 God Super precisamente Ok Para protegerte men Para aquí más Sí, ¿no? No Sí, ¿qué pasó ahí realmente? Fuimos full dio Ahora que lo pienso Es como si el tiempo se hubiera parado momentáneamente No No, pero Avisar por lo menos Jojo 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 Grumi seguramente lo toma como diciendo Que ya empezamos con la estrategia ¡Oh! Oh, eso es sad Flashbacks de cierto capítulo de Komi Bien jugado Chicos a este paso esto se va a volver Tu ¿Cómo decirlo? Esto se va a volver una especie de Kawuyasama menos Simplemente con menos lógica e inteligencia De por medio Y levemente más sobrenatural A este paso Se siente raro hacer esta comparación Siendo que Ya salió el capítulo de hoy de Kawuyas Y tengo muchas ganas de verlo Pero no sé si dejar Dejarlo como última cosa para grabar Porque viste Es lo mejor del día para ver Tengo muchos otros títulos a los que reaccionar El día de hoy cuatro exactamente Que me encantan Pero Kawuyasama es de por lejos Lo que más ganas tengo de ver Así que No sé Ya veremos En fin gente Es todo por ahora Muy interesante capítulo No lo que hubiera esperado Realmente O sea sí Sabemos que el objetivo de Kurumi Siempre fueron Los poderes que tiene Y fue acumulando Pero ¿Necesita la totalidad De esos poderes Como combustible Para poder ir Tanto tiempo atrás? ¿O necesita Los poderes Para utilizarlos Como método De ataque Una vez Estando allí? Y aún con eso No tenés forma De predecir Si va a ser suficiente Para hacerte cargo De dicho espíritu No tenés forma De predecirlo Realmente Safquiel es fuerte Pero no Pero el poder Yace en sus números Y el poder Deshacer Y rehacer cosas Pero no nos olvidemos Del concepto De líneas temporales Ok En una línea temporal Suponiendo que lo logres Te haces cargo De dicho Es Espíritu original ¿Qué hay del resto? ¿Es suficiente Con hacerte cargo Solo de De una línea temporal? ¿O será Un efecto dominó Lo suficientemente potente Como para que No sé Ese tipo de Posibilidades No importen realmente No sé Qué esperar realmente Lo que sé Es que es bueno Ver a Kurumi de vuelta Y Si bien fue tierno Tierno esto De los gatitos Ahí al final No pensé que Lográramos romper Su compostura Tan fácilmente ¿No? Aunque entiendo Que es el tipo De espíritu Que Está tan ocupada Juntando información Poder Y En diferentes situaciones Luchando contra DM Que no debe tener Mucho tiempo Para hacer cosas Comunes y corrientes Pero siendo que Ya en parte Sabe Cómo nos manejamos En cuanto a estrategias Para citas Al igual que Lo fue difícil Con Nia Y Con Kotori Misma Imagino que Bueno No va a ser tan fácil Realmente Creo que Un título Perfecto Para este capítulo Sería Data Live Para este capítulo Y no sé Este arco Lobby's War Viste Que se yo Es todo por ahora Gente No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Con más Chau chau